hola chicas un buen inicio de semana hoy en este vídeo clase número 8 vamos a estar haciendo el efecto cuarzo que ustedes me habían estado pidiendo y que yo les había preguntado si lo querían ver y muchas de ustedes me dijeron que sí pues en este vídeo tutorial vamos a estar viendo cómo es que yo la hice la técnica que uso para hacer ese efecto y pues esperando que les guste vamos a seguir viendo aquí el vídeo a continuación cómo es que preparamos la uña natural recuerden que yo en todas las clases citas que vamos a estar subiendo aquí siempre les voy a estar mostrando lo que es la preparación de la uña natural puesto que muchas personas que son principiantes o muchas personas que se están uniendo a este canal me han estado preguntando cómo es que yo preparo la uña natural y bueno así como pudieron ver al principio limamos con alguna lima 150 150 para desbastar lo que es el brillo de la uña natural esa es la más recomendable o si no la 220 que también no te hace mucho daño en la uña aquí a continuación estamos pegando las pestañas de la forma escultural como esta uña de igual manera que la pasada va a ser una uña cuadrada una uña de square vamos a estar cerrando las pestañas no mucho no cerrar completamente la punta para que nos quede esa estructura aquí disculpen mis dedos los traigo muy muy resecos chicas pero este esfuerzo que no estoy subiendo vídeos en mis manos porque no los traigo no traigo las manos muy cuidadas pero más adelantito ustedes estarán viendo una sorpresa que estaré trayendo aquí para el canal y pues no les voy a decir nada porque es sorpresa y bueno aquí para empezar vamos a poner el ph que es el nivelador de cualquier clienta una personita que me que me comentó aquí debajo de los comentarios que me dijo que ella no usa el ph porque cuando lo aplica se le desprende más fácil su uña pues bueno eso no sé yo nunca me había tocado de la primera persona que me que me dice nunca me había tocado para mí es muy importante poner el ph porque estamos nivelando el ph de la clienta puesto que muchas clientas son más de piel o más y gran con más grasa entonces la uña le sale más rápido lo que es el aceitito la grasita de la uña natural y es por eso que el levantamiento por eso es muy importante aplicar lo que es un ph pero bueno en fin cada quien verdad y bueno estas dos mezclas son las que mostró utilizando la primera fue el cover de la colección de ms es el color king y la segunda es la con la mezcla de la colección bueno de mi colección o de mi acrílico rose gold aquí la aplicación chicas la vamos a estar haciendo de principio a fin con acrílico cristalino por eso ustedes están viendo aquí que no estoy aplicando la capita de acrílico cristalino como como lo hiciera si estuviera aplicando un acrílico de color porque pues aquí no tenemos el problema de pigmentación en nuestra uña natural recuerden muy bien eso cuando van a aplicar un acrílico de color hay que aplicar una capita antes de cristalino para evitar pigmentamiento pigmentación perdón en la uña natural ya sea la de ustedes o sea la de la clienta hay que cuidar a las clientes chicas y hay que cuidar sus propias uñas también aquí como pueden ver pusimos la primer perla en el borde libre o área de peralte y con esta la estuve llevándose al número 3 pero me faltó un numerito más así que vamos a poner una perla más pequeña en área de punta ustedes vean aquí aunque no aunque no se aprecia muy muy bien porque es acrílico cristalino pero ustedes vean cómo yo es que lo voy dando palmaditas y voy este acomodando lo que son los laterales dejándolos a una misma altura eso es muy importante en uñas acrílicas con escultura es muy importante dejar los faldones a la misma altura para no estar batallando al momento de estar limando y que se nos vaya más rápido lo que es la aplicación después vamos a estar aplicando una perla en área de cutícula vean cómo es que voy sellando lo que es el acrílico con la pura punta en el área de cutícula y después lo difuminó ligeramente hacia punta para dejarlo uniforme con la primer perla que aplicamos después de esto vamos a estar utilizando el color king es la primer base que hice pero la como pudieron ver ustedes la hice súper súper delgadita para no darle mucho grueso grosor con este acrílico aquí estamos aplicando lo que son unas gretas de con de color como nude pues de color nude perdón con este acrílico aquí y éste lo vamos a estar aplicando así como en grecas le vamos a estar dando unas palmaditas vamos a mojar nuestro pincel y la vamos a seguir a palma palmeando para que para que estas grecas se vayan difuminando como si fueran un marmoleado pero en realidad pues no es marmoleados el efecto cuarzo aquí de igual manera la voy aplanando como pueden ver se va disolviendo como que se va uniendo con el acrílico cristalino no sé si me explique o se vea muy bien creo que se ve bien pero fíjense aquí sobre esta misma perlita le vamos a poner una perlita de acrílico cristalino para que se como que se mezcle y en la cuando se empiezan a mezclar como que se empieza a abrir lo que es el color nude y empieza a dar esa forma como un cuarzo después aquí vamos a aplicar otra pequeña perla un poquito más y con el acrílico húmedo la vamos presionando para que se vaya difuminando como si fuera pintura y con el alcohol la difuminamos hagan de cuenta aquí por último vamos a aplicar otro pedacito más en esta área que quedó muy solita y de igual manera lo vamos a difuminar así como están viendo aquí la aplicación es como va a ir quedando el efecto yo solamente en esta ocasión les quise aplicar un poquito de brillo para que la uña no se vea muy muy como mate aunque le vamos a poner el top coat este pero como se ve muy mate si no le aplicó este brillito es al gusto de cada una de ustedes yo solamente les traigo esta técnica aquí a compartir para que ustedes tengan diferentes opciones de hacer diseño chicas de hacerles ofrecerles a sus clientas para que ustedes tengan esa facilidad de ofrecerles un poquito más de diseños son diseños básicos los que estamos viendo aquí es como estamos viendo estructura de uñas diseños básicos la gota de arte que ahora se le llama la de jellis neos todo eso yo se lo voy a estar trayendo estas son clases para principiantes chicas después de que terminemos estas clases que yo diga bueno ya les enseñe más o menos lo de principiante vamos a pasar al al siguiente nivel que es intermedio ahí vamos a ver un poquito más ya de decoración de diseños un poquito más elaborados pero por lo pronto vamos a estar aplicando estos o vamos a estar realizando estas clases citas como para principiantes y bueno aquí una vez que ya secó el acrílico aunque se ve aquí como húmedo pero no es ya será la luz o algo así que se ve quitamos forma escultural recuerden antes de quitar la forma escultural péguenle con el dedito si suena como hueco es que ya está seco aquí vamos a empezar a limar los faldones muy en recto chicas esto es muy necesario y muy importante que los chequen hay que limar los muy en recto muchas veces limamos con la lima un poquito más sesgada hacia la punta y dejamos la uña volteando hacia el cielo eso tiene que ser muy en recto igual que los faldones que los laterales perdón para que nos quede muy estructurada lo que es la uña después la punta ustedes saben que es en recto también cuando es una uña cuadrada todos los movimientos o todas las si los movimientos o las posiciones de la lima van a ser en recto dependiendo de cada punta es como se lima aquí como pueden ver estamos dándole una limada envolvente envolvente quiero decir que les da toda la superficie de la parte de arriba de la uña para darle estructura y dejarle ese peralte como pueden ver aquí yo se las muestro yo no les edito nada yo así como tal y yo aplico el acrílico y tal y como yo limo es como les muestro aquí en el vídeo si lo pongo un poco en cámara rápida porque pues si lo dejo en cámara normal se me haría muy largo el vídeo y las aburriría pero en sí no está editado de que le quito partes de que limo más a por fuera de que limo más por acá nada así como la limamos y la pulimos aquí en el vídeo así es como se ve y como es como queda y bueno ya de una vez de aquí puliendo vamos a después de esto estoy retirando filos esto es muy importante chicas retirar los filos de faldones y de puntas para que no les queden filosos lo que son las uñas y no anden rasguñando a las demás personas ya de una vez de esto de haber sacudido aquí ya le corte lo que es la parte de área de cutícula la uña plástica ese bordito molesto porque ya muchos también me preguntan que cómo es posible que se vea de una manera antes de de poner pausa el vídeo y después ya sale muy recortadito pues si amigas y le recortó ese pedacito de arriba pero es para que se vea más estético luego en cámara se los voy a pasar a mostrar cómo es que le hago aquí vamos a empezar una decoración bien sencilla que es un moñito en tercera dimensión con el acrílico nude que hice fuera de cámara este moñito lo realicé para solamente darle un toquecito extra a esta decoración y ustedes puedan tener una opción más de algún diseño recuerda que si estas clase citas te gustan deja tu super like apóyame con eso apóyeme también a compartir chicas para ir creciendo más en este canal dejen sus comentarios y suscríbanse si no están suscritas para para ir creciendo un poco más y aquí ojalá les gusten estas clases y yo con mucho cariño que con mucho cariño se las comparto y pues no se les olvide clickear la campanita de notificaciones para que no se las pierdan ninguno de estos vídeos que estaremos viendo próximos recuerden que estos son clases para principiantes o para la persona que los quiera llegar a ver son técnicas y diseños que yo tengo y que yo les puedo empezar a que yo les puedo mostrar que yo me imagino yo les muestro espero que muchas de ustedes les gustan pues espero que también ese no sea la excepción les guste mucho recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la siguiente clase Chayito Valdez